Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rocío Recetas Tuneadas. Mira qué tarta de queso te traigo hoy y está hecha en una freidora de aire. Estos son los ingredientes que vas a necesitar, todos a temperatura ambiente. Bueno, vamos a poner aquí los huevos. Esa tarta va a ser súper rápida, sin gluten. No hace falta encender el horno porque lo vamos a hacer en la freidora de aire. Así que ya verás lo sencilla y sabrosa que te quedará. Batimos un poquito los huevos simplemente hasta romper la yema y luego vamos a añadirle el azúcar. Yo estoy utilizando el azúcar blanca. Recuerda que te dejaré abajo en la cajita de información todos los ingredientes y también te las dejaré en varios idiomas. Bueno, batimos un poquito más, simplemente para mezclar. No hace falta batir en exceso. Y luego añadiremos el queso. El queso de untar cremoso. Así que verás cómo va a salir esta tarta gustosa. Acá tenemos la nata o media crema. También se le conoce así. Nata para montar de 35% de grasa. Y luego simplemente vamos a remover como para ir mezclando todo para que logra una masa homogénea. Poco a poco con nuestro batidor globo vamos a remover. Y así nos ha quedado. Ya verás. Vamos a añadirle la maicena. Hay quien, he visto en muchas recetas que le ponen harina de trigo. Pero como la estoy haciendo sin gluten, pues nosotros vamos a utilizar la maicena. Hemos removido todo para lograr una masa homogénea. Y mira cómo nos ha quedado. Ahora tenemos nuestro molde. Un molde de 18 centímetros. Al que le he puesto papel de horno. Primeramente lo he mojado bajo el grifo. Y luego lo he puesto aquí en este molde. Vamos a ir precalentando ya nuestra freidora a 170 grados, 5 minutos. Mientras que terminamos la preparación. Yo me voy a asegurar con la paleta que no haya quedado ningún grumito. Que esté todo bien mezclado. Ahora vamos a vaciar ya nuestro molde. Este molde de 18 centímetros. ¿Por qué? Porque es el que entra bien en el recipiente de la freidora. Así que simplemente ahora nos va a quedar ya llevar a nuestra freidora. Y ya verás cómo nos va a salir. Bueno, habíamos dicho que lo hemos precalentado, ¿verdad? Ya ha pasado ese tiempo, 5 minutitos. Ahora ya vamos a meter nuestro molde. Con mucho cuidado, sobre todo. Porque por los bordes está caliente. Yo ya me quemé. Tuve que soltarlo rápido, pero bueno. No pasa nada que todo se soluciona. Lo acomodamos bien. Eso. Lo nivelamos. Y ahora ya vamos a programar. Me habíamos puesto en 170 grados. Es para calentar. Pero. Ahora le vamos a bajar la temperatura. Le vamos a poner 160. Y le vamos a programar en minutos. 40 minutos. A 160. Una vez que ha pasado el tiempo. Os mostraré cómo. Cómo nos ha quedado. No hace falta pinchar. Para ver. Cómo ha quedado por dentro. Porque evidentemente va a quedar un poco líquido. Ahora os muestro cómo. Cómo está. Me han pasado el tiempo. 40 minutos. Mirar cómo está. Lo muevo. Y se nota que en el centro todavía. Está un poco líquido. Pero no se preocupen. Que luego en el reposo. Se va a quedar bien. Lo saqué. Lo he dejado enfriar. Ahora lo que vamos a llevar a la nevera. Pasó toda la noche. Mirar cómo nos ha quedado. Claro. Estaba elevado. Pero a medida que fue enfriándose. Se baja. Vamos a desmoldarlo. Y les mostraré. Cómo nos ha quedado. Súper rica. Súper rica. Lo ideal es que se quede. Toda la noche. En la nevera. Para que coja cuerpo. Eso es lo ideal. Si no puedes. Mínimo tres horas. Ahora ya lo tenemos. Vamos a. A ayudarnos. Con una espatulita. Bueno. Yo lo voy a emplatar. En esta base que tengo al lado. Súper rápido. Ya lo tenemos. Mira qué pinta. Te voy a mostrar un poco más de cerca. Es que está. Deliciosa. Pero. Voy a cortar un trocito. Para mostrarte cómo ha salido por dentro de cremoso. Y veas. Lo resultona que queda. Decirte también que tienes más recetas. Sin gluten. En mi canal. Que te animo a que puedas. Echarle un vistazo. Y a listas de reproducciones hechas. Mira cómo nos queda por dentro. A ver si lo acerco un poquito a la cámara. Y se aprecie. Lo cremosito que está. Tiene una pinta. De verdad. Buenísima. Así. Para que veas. Bueno. Espero que te haya gustado. Ponme un me gusta. Un comentario. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.